Seis vueltas, un patrón. DJ, vámonos. Ya, 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 ya. El primero se baila loco. El primero se baila loco. ¿Qué? ¿Estoy dando yo a la boca aquí? ¿Qué haces? O, R, T y Z, entro en el bucle. Gordo, te mastico y te escupo como un chicle. Manos arriba, to la Paris 15. Un gordo muerto dentro del Guadalhorce. Ah, sí, sabes lo primero. Hermano, yo estoy gordo porque quiero. Eso es lo que hay en el freestyle. Cuando vengas pa' competir, hazlo guay. Mira, lo hago guay y tú contra mí no me duras. No puede, no hace nada, es eso de obesura. No puede conmigo en las comisuras. La OMS te tiene en busca y captura. Yo, hijo de puta extraordinaria. Te disobesidad, parece que te saltaste la primaria. Aprende a vocalizar, payaso. Payaso. Tú sí que eres un payaso y encima es chato bizco. Me habla de payaso el que se viste con la carpa de un circo. Me cago en tus muertos, mierda. Vete pa' Córdoba, que creo que te pillas cerca. Yo, hijo de puta, yo te dejo noqueado. Y en mi puto circo eres mi perro maltratado. Hijo puta, sabes elegante. Tranquilo porque te aprietan los forces de elefante. Los forces de elefante y dice que es menguante. No pueden hacer nada, uno beso y es aspirante. Hablas de pico, pero tú eres un drogadicto. Con tantos picos te has llegado a comprar un yate. Hablando de rap, si lo quieres comparar, es como el posturitas que habla y no hace na'. Porque a él le gustan las fotos y después en la media primera ronda se queda el culo roto. Se queda el culo roto. Si no tienes ni métrica, tú no te arreglas la cara ni con el rétrica. Esta mierda puta sería irónicamente que te llamase anorésica. Yo, mira, sabes que yo a ti te equilibro. La cara no, pero yo a ti sí te voy a regalar un libro. Para que aprendas a leer y a vocalizar, porque esto es R.A.P. para rimar. Es arte para rimar y lo hace deforme. Me regala un libro, tú con la cara ciego de Lanzarillo de Torme. Siempre lo aniquilo. Es gordo, Sancho Panza, se ha comido un molino. Yo, sabes que yo traigo habilidad. Me duele pensar en lo que se ha convertido el rap, porque me parece perfecto. Esto es pa' luchar, no para reírte de mis putos defectos. ¡Tiempo! Jurado, posicionarte por allí, chavales. A mi derecha tengo a Artiz, a mi izquierda tengo a Gamito. Tres, dos, uno. ¡Gamito se lo lleva! Buenas, señores. Quiero en el escenario...